Hola y bienvenidos super dibujantes, bienvenidos al tercer día de Inktober. Hoy toca la palabra bulky o voluminoso y los materiales que voy a utilizar son plumilla, pincel y tinta china negra. Espero que les guste, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien y así terminamos. Gracias por haber visto el video, recuerda suscribirte, darle me gusta, no me gusta, comentar, activar la campanita y continuar dibujando. Gracias y hasta el próximo.